India prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto de entre un 8 y un 8,5% para el próximo año fiscal, comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023. El crecimiento se apoya en la amplia cobertura de vacunas, la ganancia por las reformas de la oferta y la relajación de normas, el crecimiento de las exportaciones y el margen fiscal necesario para aumentar las inversiones. El sector agrícola, que emplea a más de la mitad de los trabajadores del país, fue el menos afectado por la pandemia y se espera que crezca un 3,9% en el presente año fiscal, frente al 3,6% del anterior. Finanzas espera que la industria crezca un 11,8% en 2021-2022, frente a la contracción del 7% experimentada el pasado año fiscal. Tanto el Gobierno indio como el Banco de la Reserva de la India han rebajado en varias ocasiones la previsión de crecimiento para el año fiscal 2021-2022, hasta quedar en el 9,2%, debido al impacto de la segunda ola del coronavirus. La economía india sufrió una fuerte caída del 7,3% del PIB durante el año pasado fiscal, debido al estricto confinamiento para tratar de poner freno a la pandemia. Entre abril y diciembre de 2021, el aumento anual del índice de precios al consumidor se situó en el 5,2%, frente al 6,6% registrado en el mismo periodo en 2020, aunque en el próximo periodo se espera que alcance el 12,5%. Gracias. Gracias. Gracias.